La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos cordialmente en este lunes, ese es inicio de semana en La Báscula, el peso de las eleas, lunes de política con el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gusto saludarle. Hola Toño, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, pues un placer estar aquí de regreso. De regreso después de dos semanas, bueno, de periodo de vacaciones. De ausencia, sí, pues por azueto de las vacaciones de verano, pero aquí estamos otra vez. Muy bien, retomando temas importantes del ámbito político en este esfuerzo conjunto entre Radio Noticias 1070 y C7 Jalisco. Bueno, vamos a hablar de la renovación que se está llevando a cabo en dirigencias nacionales de los principales partidos políticos. Comenzaremos con el análisis político de la dirigencia nacional del PAN. Ayer se llevó a cabo un proceso electoral, doctor, en el que pues votó poco más de cerca del 50% del padrón de militantes del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues ganó precisamente Ricardo Anaya a Javier Corral. Dicen que arrasó con prácticas de otros partidos, pero el tema es que arrasó Ricardo Anaya, ¿no? ¿Qué nos puede comentar de este tema en el PAN? Bueno, pues era ya, digamos, la crónica de una victoria anunciada, ¿no? Todo el mundo ya lo veía venir, este joven Ricardo Anaya, el joven Maravilla. 34 años. 34 años, una carrera política meteórica, porque hace, digamos, año y medio, pues nadie lo conocía, nadie sabía quién era Ricardo Anaya, ni nadie daba un peso por él. Y bueno, pues hay que reconocer el buen ojo y el buen tino que tuvo Gustavo Madero para reclutarlo, apadrinarlo y, pues, utilizarlo hasta ahorita, como se ve, en beneficio de su proyecto político personal y veremos qué es lo que pasa, porque, bueno, ya Ricardo Anaya va a tener personalidad propia, va a tener autoridad propia y veremos hasta dónde es o puede ser un simple alfil de Gustavo Madero, o si en realidad va a ser un dirigente que tenga autonomía, una identidad propia y que sea capaz de tomar decisiones y determinaciones por sí solo. Creo yo que una primera cuestión que habrá que darle especial cuidado y verla, pues, con atención, es el asunto de la designación que va a tener que hacer Ricardo Anaya de los coordinadores parlamentarios, porque en el PAN, digamos, que es un proceso en el que los estatutos le conceden la facultad exclusiva y unipersonal al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de designar a quien él quiera, obvio, debe ser un diputado o un senador, como coordinador parlamentario de su partido. Gustavo Madero así lo hizo, recordémoslo, designó al propio Ricardo Anaya, que nadie lo conocía. Gustavo Madero designó a Jorge Luis Preciado, un senador que nadie absolutamente conocía, lo designó como coordinador de los senadores del PAN, cuando había otros senadores con muchos mayores merecimientos. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Ricardo Anaya va a designar a Gustavo Madero como coordinador de los diputados federales del PAN o no? ¿Y qué va a hacer con la designación que hizo Gustavo Madero en la persona de Jorge Luis Preciado en la coordinación de los senadores del PAN? Yo pienso que esas son las dos principales decisiones que tendrá que tomar Ricardo Anaya, y ahí veremos cuál es su grado de independencia y de autonomía. Ahora, hay que decirlo, no necesariamente para dejar de ser maderista, por decirlo de alguna manera, tiene que designar a una persona que no sea Gustavo Madero, porque puede acatar a pie juntillas las instrucciones que le haga Gustavo Madero, entre otras, designar a quien él le diga y que no sea su persona como coordinador de los diputados. Pero por eso digo, habrá que estar muy al pendiente de qué es lo que haga el joven Ricardo Anaya. Por lo pronto, tiene frente a sí retos importantes, Toño, yo creo que el más importante de todos es el definir el rol que va a tener el Partido Acción Nacional en los próximos poco, casi tres años del gobierno de Peña Nieto. Yo pienso que ese es uno de los retos más importantes. Es decir, va a ser una oposición a ultranza de derecha, nada más que de derecha, va a ser una especie de peje de derecha, o va a ser lo que siempre ha sido el PAN, una oposición leal. Es decir, no leal al PRI, leal al sistema democrático, leal en el sentido de construir acuerdos, de no destruir, sino de construir. Entonces, eso es lo que ha caracterizado al PAN desde su nacimiento. Y eso es lo que explica por qué este país ha sido posible que se le gobierne desde 1988 hasta la fecha, porque en el 88, si no es por el PAN, Carlos Salinas de Hortari no puede tomar posesión de la presidencia de la República. Y en el año 2006, si no es por el PRI, Felipe Calderón no puede tomar posesión de la presidencia de la República. Este país no se explicaría, Toño, al menos los últimos 18 años sin los acuerdos PRI-PAN. Entonces, ¿qué va a hacer el joven Ricardo Anaya? Va a romper esa tradición de acuerdos, algunos muy inteligentes que se hicieron, y que hay que reconocerlo, porque yo nunca voy a decir ni puedo sostener que el PAN sea una oposición palera, no, por favor, por el amor de Dios, nada de eso. Yo pienso que gran parte del avance y de la transición democrática en este país fue gracias al PAN, por supuesto también al Frente Democrático Nacional y la participación que tuvo con Temo Cárdenas, pero si no es por el PAN, no se pueden explicar muchas de las reformas que se dieron en el sexenio de Carlos Salinas de Hortari. La reforma del 130, la reforma al artículo tercero, la reforma al artículo 27, la creación del Instituto Federal Electoral, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que posteriormente se llamó así, la creación de la credencial para votar con fotografía y del Registro Nacional de Electores. Entonces, fueron cuestiones que... Las once reformas de la actual administración. Las once reformas de la actual administración, excepción hecha de la reforma fiscal. Exacto. Y que es el desacuerdo entre el PAN y el gobierno de Peña Nieto. Y que en cierta forma tiene razón el PAN, porque esa reforma estuvo mal aconsejada, pero no mal aconsejada por el diablo, como decían de don Miguel Hidalgo, que estaba mal aconsejado por el diablo. No, estuvo mal aconsejada por el PRD, la reforma fiscal es PRDista completamente. Y ahí fue el desacuerdo. El PRD, el PAN saca con el... El PRI, perdón, saca con el PAN la reforma energética, rompe el PRD con el Pacto por México, y el PRI, es decir, Peña Nieto, saca la reforma fiscal con el PRD, rompe el PAN, el Pacto por México. Ahí estuvo el desacuerdo. Muy bien. Y bueno, nosotros hicimos un análisis, doctor, ¿está usted de acuerdo los siete retos que enfrenta, o enfrentará a Ricardo Anaya como dirigente en el Segundario del PAN? La candidatura presidencial, por supuesto que hizo un esbozo más o menos de que con eso se definirá el rumbo del próximo candidato a la presidencia. Sabemos que Gustavo Madero quiere, y bueno, la llegada de Ricardo Anaya puede ser un factor que impulse precisamente esta candidatura. Definir otras candidaturas, porque el próximo año habrá elecciones en 12 para gobernador en 12 estados. Podemos negociar alianzas electorales, hoy ya Ricardo Anaya declara que no están descartadas las alianzas con ningún partido político. Unificar a los panistas, bueno, yo creo que este es el principal reto. Los escándalos de corrupción, los moches. Depurar el padrón y elegir lo que ya mencionó usted, los coordinadores parlamentarios. Yo pienso que con relación a la candidatura presidencial, Toño, pues yo realmente veo, bueno, pues una que ya se autopostuló, que es Margarita Zavala, pero yo veo claramente dos alternativas, dos opciones, digo, con posibilidades, ¿no? Gustavo Madero y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Yo pienso que entre esos dos personajes va a salir el candidato del PAD y pues hay que ver qué es lo que hace Ricardo Anaya, si va a poner un piso parejo para los dos o si va a cargar la balanza en favor de su mentor y promotor político inicial, que fue Gustavo Madero, su padrino político. Hay que ver qué es lo que pasa. Yo pienso que ese es el gran reto de Ricardo Anaya, ser imparcial en el proceso y en las candidaturas que se van a jugar en 12 estados el próximo año, porque de la manera como se definen estas candidaturas también, se está definiendo la correlación de fuerzas al interior del PAN, ya sea a favor de las corrientes que se expresan en favor de Rafael Moreno o bien a favor de Gustavo Madero. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa en este lunes de Política en la Báscula. El peso de las ideas con el doctor Javier Rutado. Ya volvemos. La Báscula. El peso de las ideas. Y bueno, se registraron únicamente a Manlio Fabio Beltrón Rivera y Carolina Monroy del Mazo. Los aspirantes a la dirigencia nacional deberán cumplir con varios requisitos, pero entre ellos tener arraigo y prestigio entre la militancia y no haber sido candidato ni dirigente de otro partido. Bueno, los requisitos. Y tener el visto bueno del presidente de la República. Y ya lo tienen ambos, ¿no? Así es de que no va a haber ningún problema en esto. No, ya cerraron la cortina. Exactamente a las puras dos de la tarde, como lo marcaba el reglamento interno, bajaron la cortina y dijeron, se cierra el changarro, nadie más se presentó. Por lo tanto, es candidato único Manlio Fabio Beltrón y Carolina Monroy. Por lo tanto, el jueves, creo que a mediodía, se les toma la protesta, porque ni necesidad va a haber de elección interna. Sí, de hecho, dice, la Asamblea de Consejeros Políticos Nacional sesionará el 20 de agosto. A las 18 horas para validar la elección y entregar la respectiva constancia de elección. O sea, el día 20, Manlio Fabio, a las 7 más tardar de la tarde, ya tomó protesta como presidente del PRI. Ya es el nuevo presidente del PRI. Sí, doctor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el significado que tiene este hecho, precisamente, de que Manlio Fabio Beltrón es un hombre con una trayectoria, pues, destacada en la política nacional, destacada también en su partido, pero que no es del grupo del presidente, ni del grupo del presidente Peña Nieto, ni del grupo Atlacomulco, ni del grupo Pachuca, ni del grupo Hidalgo? ¿Cuál es el significado de que Manlio Fabio llegue, precisamente, a la dirigencia nacional del PRI? Y, bueno, él va a definir mucho el proceso o el candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, si no es que él también empieza a manejar su propia candidatura desde ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, Toño, es una pregunta muy interesante. Habrá que decir, en primer lugar, que al PRI no puede llegar nadie si no es con el visto bueno del presidente de la República. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo, pero eso tampoco significa, ni hay una regla que diga. Solamente los amigos del presidente de la República podrán llegar a la presidencia del PRI, o que diga, solo un político que pertenezca al grupo político del presidente de la República podrá llegar a la presidencia del PRI. No, ciertamente lo que más se ha dado es que sea una persona de confianza, hasta amigo del presidente de la República en turno, el que llega a la presidencia del PRI, pero también han llegado personajes que, si bien no son de la confianza, del círculo íntimo, o incluso generacional, como es el caso de Manlio también, llegan a la presidencia del PRI. Voy a poner algunos casos, por ejemplo. Está el caso, voy a decirlo, de Jesús Reyes Heroles. Jesús Reyes Heroles fue presidente del PRI en la última parte del sexenio de Luis Echeverría, y Jesús Reyes Heroles no era echeverrista, para nada. Incluso había cierta como animadversión entre ellos, porque don Jesús era un hombre brillantísimo, brillantísimo, inteligentísimo, uno de los más destacados intelectuales mexicanos que ha habido. Yo te lo pongo al nivel de Octavio Paz, en su inteligencia. Claro, no era poeta, ni era literato, pero en su inteligencia era un hombre brillantísimo. Y Echeverría, que se distinguía por ser un maniobrero de la política, un tipo muy marrullero, y que además era más joven que don Jesús. Entonces, no había, digamos, mucha identidad entre ellos, sin embargo, don Jesús fue. ¿Por qué? Porque Echeverría vio que don Jesús le servía al partido en ese momento. Nadie mejor que don Jesús podía traducir en un lenguaje coherente todas las incoherencias que decía Luis Echeverría como presidente de la república. ¿Alguna similitud a hoy, doctor? Ni nos perjudica, ni nos beneficia, sino todo lo contrario. Entonces, quien le daba forma a todo eso, pues era don Jesús, el que lo traducía, ¿no? Como el que tenía Fox, el presidente, lo que quiso decidir fue esto. Eso hacía don Jesús. Pero bueno, pero ahora recuerdo otros casos. Mañana Fox está en Guadalajara, viene mañana Vicente Fox. Personaje simpático. Pero bueno, también hay que decir lo siguiente, Toño. El caso de Zedillo. La relación de Zedillo con su partido fue accidentada. Yo tengo la idea en el sentido de que Zedillo renegaba de su propio partido. Zedillo en realidad nunca fue priista. Lo dicen muchos cercanos a él, que siempre se expresaba y hasta despreciaba. Al partido. Al partido y a los militantes del PRI. Y por ejemplo, durante el periodo de Zedillo hubo siete presidentes del PRI. Déjame decirte, y creo que aquí demuestra concretamente, y voy a tratar de responder tu pregunta con esto, los cinco primeros presidentes del PRI, se los designó Carlos Salinas de Gortari. Y ni Pío dijo y ni metió la mano, porque ya desde antes Zedillo torpemente había dicho que se iba a cortar el dedo y que nunca jamás iba a intervenir en las decisiones internas del partido. Ahí se aprovechó Salinas y le designó los cinco primeros presidentes del PRI. Los designó, claro, con su visto bueno, porque si no, no pudieran haber llegado. Pero se los designó Salinas. Es hasta el final cuando recupera Ernesto Zedillo la presidencia del partido para él o para sus cuates, para su brother, acuérdate, Humberto Roque, el famoso brother de Ernesto Zedillo. Y la otra, no me acuerdo cuál fue, el último presidente o presidenta del partido. María de Los Ángeles Moreno. No, esa era salinista. Sí. No, Dulce María Sauri. Dulce María Sauri. Esa fue. Esos dos únicos fueron los que designó Zedillo. Entonces, ¿ahora qué es lo que está pasando? Pues algo similar, este, digamos, nadie se lo está designando. No hay ningún expresidente que se lo esté designando a Malio Fabio, este, a no ser que sea Salinas. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Porque, curiosamente, este, Malio Fabio creció mucho en el sexenio de Salinas. Hay que recordar, eso es un dato que a lo mejor la gente no lo sabe, no si lo recuerdas, pero se supo. Cuando se dio el asesinato de Colosio, este, en Los Pinos, cuando estaban ahí para ver quién iba a ser el candidato, quién iba a suceder a Malio Fabio, pues porque era el gobernador del estado donde había sido asesinado el candidato presidencial, ahí estaba Malio Fabio Bertrones. Y entonces Malio Fabio Bertrones llegó con un video, un video de esos que hace, que antes eran, ¿cómo se llamaban? Esos, 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 esos casetes que eran VHS. Con un video de VHS llegó y dijo, espérenme, yo aquí tengo la respuesta. Un, lo metió y lo puso en una televisión que tenían ahí. Y entonces ahí salía algo que tenía que ver con una declaración del propio Salinas sobre Ernesto Zedillo. Entonces, ese es el candidato a la presidencia de la república. Santa solución. ¿Y quién fue el que hizo esa marrullería? Malio. Y Malio fue subsecretario de gobernación con Salinas, fue gobernador, fue diputado. Entonces, a no ser, pues, que sea Salinas el que lo está imponiendo, que no lo creo. Probablemente, por sí, a lo mejor sí llegó con su buena recomendación, pero no tanto así. Yo pienso que más bien lo que responde la llegada de Malio a la presidencia del PRI es un poco como el asunto de don Jesús Reyes Heroles, pero no en el sentido discursivo, porque, bueno, Malio tendrá muchas habilidades negociadoras, pero no propiamente intelectuales. ¿Verdad? No es un Jesús Reyes Heroles, ¿no? Como tampoco don Jesús era un Malio. Sí, porque si no, no le hubiera pasado lo que le pasó a don Jesús, que estaba en una reunión en la Casa del Obrero Mundial, en un festejo, y le avisan que ya Echeverría había destapado al candidato presidencial y que era López Portillo, cuando él siempre había dicho, primero el plan y luego el hombre, y ahí se le adelantó el hombre y después fue el plan. Pero bueno, entonces yo creo que aquí más bien la situación de la llegada de Malio es un asunto de conveniencia. Al presidente de la República le interesaba y le convenía tener un personaje con esa experiencia política que tiene Malio y que debe de tener, pues tiene 62, el presidente de la República no llega ni a 50, ¿no? 49 tiene. Por ahí, ¿no? Hay una diferencia ahí como de 12, 13 años de edad, que tiene mucha experiencia política y que lo requería y lo necesitaba. Y también, pues también para curarse en salud, Toño, porque un presidente, si actúa como estadista, él tiene que ver realmente cuál es el juego de las opciones que tienes y quién puede ser tu sucesor. Y tú puedes ver perfectamente y palpar que la caballada está flaca y que necesitas enriquecerla, necesitas fortalecerla. Y entonces, con los tres peleques esos que trae ahí, pues la verdad yo no creo que pueda suscitar muchas adhesiones con un Aurelio Nuño, con un Videgaray, con un John, por favor, ¿no? De hecho, ya hasta dijo Malio, hay más allá para el 2018 que estos tres que ya no son malos. Ya lo dijo el propio Malio, claro, dijo, aquí estoy yo. Hay más, más allá de esos tres, el PRI tiene muchos más, como yo. Exactamente. Oye, pero aparte llega como con una especie de cuña Malio Fabio, que es Carolina Moroy, prima del presidente. Claro, claro. Ahora, déjame decirte una cosa. Malio lo ha dicho y lo ha dicho a todos los cuatro vientos, últimas diez. Entonces, el presidente del PRI es árbitro y no puede ser jugador. Yo voy a ser árbitro. Pues sí, va a ser árbitro hasta el momento en que él quiera seguir siendo árbitro o que el presidente quiera mantenerlo como árbitro. Aquí hay más que dos opciones o tres. Malio Fabio es el que saca adelante la campaña presidencial del propio candidato. Una, lo veo difícil. Segunda, claro, porque va a haber muchos roces ahí. Incluso si es otro personaje el candidato, el candidato lo primero que haría sería cambiar a Malio de la presidencia. Lo primerito que haría el candidato de la presidencia sería cambiar al presidente del PRI. No puede mantener a Malio. Más allá del destape que haya. Se va a hacer una buena señal. No puede Malio continuar. Así que Malio no llega al 2018 ni yendo a bailar a Chalma. Así que se olvida. Eso es demagogia. La otra, que sea porque el presidente lo saca y lo lleva a una secretaría después del PRI, como lo hizo con Colosio, como lo hizo exactamente Salinas con Colosio. Lo sacó del PRI, lo mandó a la Secretaría de Desarrollo Social, que se la mandó a construir. Y lo mismo puede ser el presidente. Saca a Chayito de Cedesol y mete a la Cedesol a Malio y lo saca del PRI. Ahí está ya habilitado como candidato presidencial, si eso es lo que necesitaba. Y la otra, que el propio Malio llegue y le diga al presidente, sabe que señor presidente yo hasta aquí llego porque yo voy a postular, voy a buscar la candidatura de mi partido y si no me voy a postular como candidato independiente. Entonces, tenemos esas tres opciones, pero Malio no llega al 2018 como presidente del PRI. Esos son cuentos. Muy bien. Que se los crea un niño. Bueno, hace una pausa, la segunda en este lunes de Política con el doctor Javier Hurtado. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en lunes de Política en la báscula del peso de las ideas con el doctor Javier Hurtado. El pasado 8 de agosto de este año, Carlos Navarrete formalizó su salida de la dirigencia nacional del PRD. Y bueno, será hasta el 26 de septiembre cuando el Congreso Nacional de este partido deberá resolver en definitiva si los actuales dirigentes, que es Carlos Navarrete, aunque él ya dijo, pues yo ya me voy, ¿no? Bueno, se quedan o son relevados por otros. Hay varios que quieren, doctor, que puedes hablar del PRD, que también está en este proceso de renovación de su dirigencia nacional. Pues sí, sería este el tercer gran partido, ¿no?, de los tres grandes, aunque vienen, pues, este, muy demeritados, disminuidos, se están achicando, así es. Los grandes partidos se están convirtiendo en chiquitos y los chiquitos están creciendo. Pero, bueno, de los tres, los que siguen siendo los tres grandes partidos, es el tercer partido que también, curiosamente, está en un proceso de renovación. No le tocaba la renovación en términos estatutarios ni de manera cronológica, pero, sin embargo, por razones de coyuntura política, pues, coincidió con el proceso de renovación de los otros dos partidos políticos, que sí era de carácter estatutario. Entonces, aquí, en el caso del PRD, lo que hay que decir es que, pues, todo esto es producto y consecuencia de lo mal que llevaron el proceso mismo de elección del propio Carlos Navarrete como presidente del PRD. ¿Por qué? Porque los chuchos lo impusieron. Esa es la palabra, no es otra. Recordemos nosotros que Cuauhtémoc Cárdenas quiso ser presidente del PRD, el partido que él fundó, y puso nada más una condición, y yo creo que estaba en todo su derecho, ¿sí?, decir, yo no voy a competir con nadie. Si quieren que yo sea el presidente del PRD, no quiero yo competir con nadie, porque no, pues, lo peor que hubiera podido pasar. Era que compitiera con Carlos Navarrete y que Carlos Navarrete le ganara al fundador del PRD. O sea, yo pienso que Cuauhtémoc estaba en lo suyo, en lo propio. Entonces, no quisieron que fuera presidente del PRD. Entonces, después de lo que ocurre con Iguala, que fue llevado y gestionado de manera pésima, pésima completamente, ¿sí?, oprobiosa, de forma ruin, fue procesado ese asunto por Carlos Navarrete, la crisis del estado de Guerrero, específicamente por lo de Iguala. Pues, después de eso, Cuauhtémoc Cárdenas dice, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Yo renuncio a este partido porque, aparte de lo que me hicieron, yo no quiero tener nada que ver con estos pillos que postulan y cobijan y utilizan al partido para postular delincuentes o personas que después delinquen y se alían con el crimen organizado. Entonces, yo creo que eso hizo bien. Ya para esto anteriormente, pues, López Obrador había roto cualquier trato y negociación con el grupo de los chuchos y ya se había salido. Entonces, la salida de Cuauhtémoc Cárdenas fue la puntilla, digamos, lo que le vino a dar la estocada final. Pero, ahora después, después, con efectos retardados, les cae el 20 que han cometido graves errores, tuvieron que recibir y merecer los resultados electorales que tuvieron, tanto en Guerrero como en todo el país, para darse cuenta que estaban cometiendo errores. Entonces, alguien ahí les dijo, pues, es que tiene que renunciar Carlos Navarrete, pero, oye, por favor, es que no lo debieron de haber dejado llegar. Es más, inmediatamente después de lo de Iguala, lo debieron haber corrido y procesado, porque el responsable de todo lo de Iguala fue Carlos Navarrete. Tiene nombre y apellido. ¿Por qué? Porque él fue el que promovió a José Luis Abarca y a su esposa esos cargos. Porque él defendió a capa y espada a Ángel Aguirre Rivero para que no renunciara y no fuera destituido. A capa y espada lo defendió, ¿sí? Con mayor enjundia que como el presidente Peña Nieto defendía a su compadre Ángel Aguirre. Entre los dos lo defendieron, pero el que era grotesco la forma como lo defendía era este señor Carlos Navarrete, porque estaba apadrinando a un delincuente. El presidente de la República simple y sencillamente se lavaba las manos y decía, Ese es un asunto de los guerrerenses que solo a los guerrerenses les corresponde resolver. Y se lavaba las manos. Pero Carlos Navarrete entraba a defender abiertamente a Ángel Aguirre y a José Luis Abarca. Entonces eso fue patético. Fue una conducción pésima. Yo pienso que eso va a ser una vergüenza, un estigma que toda su vida va a cargar Carlos Navarrete y la que yo creo sus propios hijos se van a avergonzar de lo que hizo su padre. Entonces el que le estén pidiendo la renuncia ahorita, pues me parece a mí que es lo mínimo que pueden hacer. Ahora, ¿será posible que con esa famosa reestructuración que quieren hacer en el interior del PRD, el PRD se recomponga? Yo lo veo difícil. Complicado, ¿no? Como también lo veo mucho más difícil que puede haber un proyecto único de izquierda en México. López Obrador ya dijo, yo con esos, ni a la esquina. Yo no me junto con delincuentes. Dijo, zafo. Dijo, ¿sí? A la invitación que le hizo el gobernador electo del PRD de Michoacán, de volver a un gobierno de coalición. Dijo, zafo. No me junto con ustedes. Ahí nos vemos. No somos iguales. Entonces eso del proyecto único de una izquierda es una quimera que es mucho, muy difícil. Es como una utopía pensar que se pueda dar. Y que se alegre regenerar el PRD al interior. Híjole, pues yo creo que tendrías que expulsar prácticamente al 80% de sus miembros para que eso pudiera suceder y no lo van a hacer. Y por lo pronto, pues de los que se menciona como que podrían asumir la presidencia del PRD, pues todos son, digamos, también una caballada flaca, ¿no? Son parte, y son parte de las corrientes. Ahora, se habla de que quieren ofrecerle la presidencia a un externo, que ya le ofrecieron la presidencia a José Golden, a Juan Ramón de la Fuente. Parece ser que ahora sí quieren que Cuauhtémoc sea el presidente del partido, cuando en un principio se lo negaron. No han resuelto. Pero vamos a suponer, aunque aceptara, que no creo que nadie acepte, pues yo creo que de tonto acepta, porque sería un rehén de esas corrientes y de esos grupúsculos que se han apoderado del partido. Así es. Por lo pronto hay dos diputados ahí, Ríos Piter y... Senadores. Belauzarán también, ¿no? Y Belauzarán. También se han apuntado ahí como probables. Y está también la que fue candidata a gobernadora, Beatriz Mojica, por el estado de Guerrero, que perdió la elección con Héctor Estudillo. Entonces son los que se perfilan, pues hasta ahorita de momento, como los más visibles. A lo mejor hacen algún esfuerzo por ahí de sacar un personaje nuevo, completamente al margen, independiente de las corrientes, pero también tendría el problema de que sería un personaje inexperto. Yo pienso que encontrar un chico maravilla como Ricardo Anaya en el PRD, yo creo que está muy difícil. Muy complicado. Bueno, doctor, rápidamente, tres minutos, la decisión del INE del pasado 12 de agosto. Bueno, ya por siete votos a favor, cuatro en contra. El Consejo General del INE rechazó la solicitud de pérdida del registro del Partido Verde Ecologista de México. Y con lo que aquí ya habíamos platicado anteriormente, usted lo había dicho, que veía muy complicado que el INE dijera que el verde perdiera su registro. Sí, mira, aquí nada más hay que señalarlo, si ya lo dijimos, reiterarlo para que quede claro, ¿verdad? Toda esta laraca con relación a la solicitud de las 160 mil firmas y todo eso, para expedir la pérdida del registro del verde, pues más que la pérdida del registro del verde, lo que se estaba solicitando era la pérdida de la mayoría para el PRI. ¿Por qué? Porque toda esa enjundia con la cual han emprendido contra el verde, es porque es el aliado del PRI que le ha permitido al PRI darle la vuelta a la fracción quinta del 54 constitucional que prohíbe que un partido político pueda tener más del 8% de porcentaje de diputados con relación a su porcentaje de votación. Eso está en la Constitución, que es una disposición antipriista completamente. Entonces, el PRI aliado con el verde lo que ha hecho es darle la vuelta a esto, porque la Constitución habla de que ningún partido, no dice ninguna coalición. Te voy a poner el dato clarísimo. El PRI obtuvo en las pasadas elecciones del 7 de junio de la votación total emitida el 29% y de la votación nacional emitida, que es restado los votos nulos de los partidos que no obtuvieron el 3% y los candidatos no registrados, obtuvo el 32.5%. Si restamos todos esos, obtuvo el 32.5%, pero así de la primera intención es el 29%. Bueno, pero el PRI se va a hacer con el verde, solo con el verde, del 50% de los diputados, porque consiguió 203 el PRI más 47 del verde, son 250. Entonces, eso corresponde al 50%. Contra el 32.5% que obtuvo de votación, hay una sobrerepresentación del 17.5%. Ese es el problema de fondo. Eso es el asunto. Que los enemigos del PRI lo que quieren es evitar que se siga dando eso, no solamente a nivel federal, sino a nivel de los estados también, porque el verde es el que ha hecho posible que el PRI triunfe en elecciones que por sí solo hubiera perdido, como el caso de Jalisco. Efectivamente. Entonces, ese es el fondo del asunto. O sea, ¿por qué es más grave, Toño, lo que ha hecho el PRD y sus aliados y Morena en anteriores procesos electorales para ser creadores de la pérdida del registro que lo que ha hecho el verde? Yo me pregunto, ¿qué es más grave? ¿Cerrar el paseo de la reforma por dos meses, tomar carreteras, incendiar pozos petroleros, impedir la toma de autoridades electas por vías violentas y con vandalismo o regalar boletos para ir al cine? ¿Qué es más grave? Pues, por favor. Claro. Y el partido, dijo el INE, bueno, la justificación, el Partido Verde violó la ley, pero no impidió la democracia, ¿no? Fue una parte de su justificación. Sí, es que esto tiene que ver con lo siguiente, Toño, fíjate. Es que, digamos, las faltas más graves que un partido político puede cometer serían básicamente dos. Es ir en contra de la democracia, afectar a la democracia o convocar a la gente por medios democráticos a anular la democracia, como lo hizo Hitler en su tiempo. Y la otra es convocar a la población a cometer actos ilícitos. Eso es gravísimo. Y eso sí, en Alemania, por ejemplo, les han cancelado el registro a partidos antidemocráticos o que convocan a cuestiones raciales. Dicho entre paréntesis, si Donald Trump fuera candidato en Alemania, ya lo hubieran metido al bote o lo hubieran cancelado el registro. No le permitirían seguir haciendo campaña porque ese tipo de campaña está prohibidísima en Alemania. Y en España, a un partido político que convoque a utilizar la violencia para reclamar sus demandas, también le quitan el registro y sus dirigentes van a la cárcel por el asunto de ETA. Entonces, en el caso de México, el verde ni convocó a ir en contra de la democracia y el Estado de Derecho, ni convocó a nadie a ir a cometer actos ilícitos. A lo que los invitaba era ir al cine. Y yo creo que por eso no se acredita quitar el registro. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, el lunes de Política con el doctor Javier Hurtado. La báscula, el peso de las ideas. Continuamos lunes de Política con el doctor Javier Hurtado en la báscula. Bueno, vamos a hablar de un tema que da mucho de qué comentar, de qué platicar y que seguramente usted se ha dado cuenta de los debates que se han registrado entre sus conocidos, seguramente, entre los medios de comunicación también. Es el servicio de taxis ejecutivos Uber. Uber nació en junio del 2010 en San Francisco, llegó a Guadalajara en julio del 2014. Ciudad en la que las personas dicen, yo nunca he utilizado el servicio, tienen que esperar en promedio 3.8 minutos para que llegue el auto de Uber, que les brindará el servicio de transporte. Un servicio con vehículos de reciente modelo. Los conductores dicen muy educados y bien vestidos. Y bueno, pues que incluso que mucho más baratos, doctor, ¿qué nos puede comentar de Uber? Este servicio que no únicamente en México, sino en muchos países ha dado mucho de qué hablar y también ha habido protestas en otras naciones sobre este servicio. Sí, bueno, mira, yo en realidad sobre el servicio de Uber tengo poco que pueda decir, solamente una vez lo he utilizado. Este, ¿qué te puedo decir? Pues es un servicio de primera, no estamos haciendo propaganda, ¿no? Llegó una camioneta Subaru, creo, por mí. Bueno, y también, según sé, hay diferentes rangos de tarifas. El servicio normal, el medio y el high class, por decirlo así. Pues a mí llegó una camioneta de lujo, mano. Y lo que sí vi yo es que era un poco más caro con relación a lo que cobraban un servicio normal de un taxi normal. Vamos a decir, ese servicio a mí yo lo había tomado de la misma distancia con un taxi normal amarillo, me serían 150 pesos. Creo que acá costó 240, 200, algo así. Pero que comparas, te dan tu agua, tu aire acondicionado. No, 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 olvídate. Entonces, bueno, yo no lo pagué, a mí me lo pagaron, ¿verdad? Me dijeron, nomás súbete y ya, bueno, ya me vine. Y al final ahí vi cuánto marca, porque traen un aparato ahí que te dice cuánto pasa, dónde llega, pum, marca lo que fue el servicio. Bueno, pero más allá de eso, Toño, bueno, y todos hemos visto y sufrido y padecido lo que es transportarse en los taxis amarillos. La verdad, eso es una agresión, es una ofensa, una falta de respeto a los usuarios, definitivamente. Para empezar, los automóviles están todos destartalados, completa y absolutamente destartalados, son hajas. No tienes ninguna seguridad, los cinturones de seguridad no les funcionan. Los conductores apestan, no se bañan, ¿sí? No hay aire acondicionado. No hay aire acondicionado. Los asientos están completamente sucios. O sea, es un servicio pésimo. Te ponen la tarifa que quieren. Si te ponen el taxímetro, hay trucos, porque te pueden poner en el día la tarifa nocturna. Alterado. La tortura y es alterada. Eso cuando te ponen el taxímetro, que raro, ¿eh? Es raro. Porque ellos cobran lo que quieren. Entonces, yo creo que realmente aquí lo que está a discusión es decir, la ciudad de Guadalajara y los que habitamos en esta ciudad, en la metrópoli, incluidos todos los municipios colindantes, pues debemos ser rehenes y público cautivo pues de unos vivales que han convertido a los usuarios del transporte de taxis en Guadalajara pues de la misma manera que Carlos Slim nos convirtió a todos los mexicanos en sus contribuyentes cautivos, ponernos la tarifa que quería y obligarnos a pagar esa tarifa porque era el prestador único, prácticamente único. Es lo mismo que está pasando con esos taxis. Y eso para mí, Toño, no tiene más que una explicación. Ahora déjame ir a mi deformación como politólogo, ¿no? Eso se llama corporativismo político. ¿Qué es el corporativismo político? El corporativismo político ya no existe en México. Los que creen que sigue existiendo el corporativismo político es porque son unos ingenuos o porque se dejan engañar, definitivamente, ¿sí? Entonces, el corporativismo político consiste en un intercambio, un intercambio de lealtades a cambio de favores. Es decir, el Estado te otorga una representación, te otorga el monopolio de una representación, en este caso de un servicio, de la prestación de un servicio, ¿sí? Tú, a cambio de eso, le tienes que dar lealtad política al Estado, ¿sí? Tienes que ser leal, ir a donde se te convoca, ir a votar en ese sentido cuando se te dice y ser completamente leal. El Estado, generosamente, aparte de darte esa concesión, te va a dar representación política. Ahora ya el servicio de los taxis está disminuido, pero hubo tiempo en el cual los taxistas hasta tenían diputado, por favor. Sí, claro. Ramiro Plasencia Loza era diputado porque era el líder de los taxistas. Eran tan poderosos que hasta tenían diputado, ¿sí? Rafael Llerena. Diputado, claro, pues Rafael Llerena de ahí salió también, ¿no? Y de la meseriada. Entonces, eso ya no existe. Yo no sé cómo el Estado se puede convertir también en rehén y hacerle caso a sus chantajes de esa gente, ¿sí? De decirles, es que nosotros te hicimos favor en la campaña electoral y en las elecciones, llevamos a votar gente, siempre hemos sido prillistas y guá, guá, guá. Y no es cierto por dos razones, porque en primer lugar es imposible saber quién va a votar. Ahora ya no se puede eso, antes sí. Y segundo, porque con los gobiernos panistas, muchos de los permisos, los gobernadores panistas, se los dieron a panistas o antiprillistas. Entonces, entre los beneficiarios de los permisos de los taxis amarillos, hay prillistas y hay panistas y antiprillistas, ¿sí? Hay de todo. Y está demostrado, Toño, no hay que andarnos dando, necesitamos, pues, buscar una explicación muy rebuscada. Por favor, ¿quién nos recuerda? En las campañas electorales pasadas, en la de junio pasado de este año 2015 y la de 2012, ¿quiénes eran los que traían la propaganda antiprillista de manera más profusa? Los taxis, los taxis, de cada 10 taxis, 8 traían propaganda en contra del PRI, no quiero decir el nombre de quién, ¿sí? Pero todo mundo lo vio, por favor. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno le crea sus cuentos y sus chantajes a decirles, es que nosotros somos prillistas, o por proteger a los poquitos prillistas que queden ahí, beneficiar a todo un gremio que está convirtiendo de rehén a toda la ciudadanía, a todos los usuarios del servicio de transporte de taxi en Guadalajara? Yo creo que eso no se justifica. Yo espero que en los próximos días se va a emitir una nueva reglamentación. Y ojalá que el gobierno del estado tome en cuenta estas consideraciones y no ceder a esos chantajes de que efectivamente podrá haber algunos prillistas que tienen 7, 10 o 15 o 20 permisos ahí, pero también hay de otros partidos, panistas, y también hay antiprillistas que no son de ninguno, pero sí son antiprillistas. Entonces, dejemos de lado las filiaciones políticas y que se brinde un buen servicio a la ciudadanía. Eso es lo que debe de ser. Efectivamente, porque ya la propuesta de regulación de taxis ejecutivos tiene un 90% de avance, será presentada ante el Congreso del Estado, y bueno, lo que se busca es que haya un consenso entre los conductores convencionales y los del servicio ejecutivo. Obviamente, la propia autoridad estatal ha dicho que este servicio de Uber llegó para quedarse. Y bueno, algunos taxistas tradicionales de los amarillos, el sitio 22, el sitio 40, doctor, ya se está modernizando. Se está modernizando. Ellos ya sacaron sus propias aplicaciones móviles, entonces ya están compitiendo con este servicio de Uber, algo que es muy positivo. Y hoy el Observatorio Ciudadano de Movilidad, por ejemplo, pidió al gobierno del estado no acelerar precisamente la regulación de servicios de transporte como Uber hasta que se lleven a cabo los estudios correspondientes y posteriormente determinar si estas empresas deben portar placas distintivos y cómo debe ser el permiso que les otorgue la autoridad, entre otros aspectos, porque el objetivo principal es que el principal beneficiario de esto sea simplemente el usuario. Así es, y tan simple y tan sencillo como la seguridad del usuario y la economía del usuario. Yo lo más lo pongo así de simple. Si la Procuraduría Federal del Consumidor hace una revisión de los taxis, a muchísimos taxis les cancelaría el permiso, porque no reúnen el más mínimo requisito en beneficio del consumidor. Simplemente por el tema del taxímetro, ¿no? El cinturón de seguridad. El cinturón y movilidad, si aplicar a los operadores. Las características de seguridad de los suros son los vehículos más inseguros del mundo. Solamente en México se permite que se utilicen para el transporte público. Solo en México. El suro solamente se utiliza en México en transporte público. Por si se permiten los mototaxis, que no se permiten. Claro, el suro. Bueno, llegamos al final en La Báscula en este lunes de Política con el doctor Javier Rotado. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a usted. Muy buenas noches. Que descanse. La Báscula. El peso de las ideas. La Báscula.